Sería empleado del centro naval en ese edificio, hasta hay que ver si hay, no sé, en ese edificio oficinas que se dediquen a otra cosa, a priori no, sería un empleado del centro naval que ha subido, bueno, vemos los rescatistas, hace un ratito le facilitaron ese teléfono con el que se está comunicando, no sabemos a priori si es, si es que está en diálogo con personal del gabinete psicológico de la ciudad, con algún familiar, alguien cercano, digamos, al que él puede escuchar, evidentemente por el momento no se ha roto el diálogo, cosa que creo que en estas situaciones es primordial, abajo los propios bomberos han colocado un colchón inflable, el colchón de estación 6, así reza el parte, Tiene una boteza de agua en la mano, tranquilo el tipo está, no se puede Se subió disfrazado de Batman según las primeras crónicas y ahora se habría quitado el traje y estaría en diálogo con, bueno, con esos por lo menos 3 o 4 bomberos que estamos acostumbrados a verlos por el rescate, me parece que son realidades distintas, del polaco que había intentado, ese youtuber, influencer que había intentado escalar, que escaló la torre de Globan, Bueno, similares circunstancias, pero esta persona que evidentemente lejos de cometer una travesura estaría con, según el parte oficial, intenciones de arrojarse el vacío por lo menos en un primer momento Hay que ver que fue exactamente lo que disparó esta situación de quiebre psicológico para que llegue a este punto, según como decía Diego, el parte policial dice que su expareja fue la que llamó a la policía para avisar que se quería tirar del techo, o sea, que evidentemente tuvo un contacto previo con su expareja Claro, claro, según el parte lo que habla es de la expareja que se comunicó con la policía para avisar que se quería tirar del techo del centro naval Ahí se solicitaron la presencia de las ambulancias, como decía Diego, de los bomberos y del gabinete psicológico Y en redes mucha gente también llamaba a la policía, arrobaba cuentas de la policía y bomberos, porque claro, es un lugar muy transitado, Córdoba y Florida, la gente que veía eso subía videos, cuando lo veían colgado, lo veían trepado arriba Y arrobaban a medios de prensa por un lado y a bomberos y policía por el otro para que acudan al lugar ¿Qué nivel de éxito tiene este tipo de negociación que se lleva a cabo? Alta ¿Los logran convencer? En general sí Si llegan a tiempo, sí, los bomberos lógicamente con mucha expertise Uno de los bomberos que tiene que ser la voz mandante, el que negocia, ningún otro se puede meter en ese diálogo Porque hay que establecer un vínculo de confianza No hay margen de error Fíjense que debajo, justo lo tapan los títulos, puedo pedir que saquen los títulos Ahí también hay gente que ya lo debe querer enganchar de alguna manera El problema acá es que a veces hemos visto rescates desde balcones donde los que hacen rapel, los rescatistas, bajan de un piso superior Y logran de un momento a otro, bueno, capturar o poner a resguardo a la víctima En este caso está, bueno, en la azotea, en una cornisa Es difícil, digamos, el abordaje Incluso en el caso del polaco Que en un primer momento se quiso resistir Bueno, lo abordaron por uno de los laterales Y de alguna manera lo hicieron desistir Acá está difícil, por la arquitectura del edificio De qué manera llegan sorpresivamente No, lo ideal es convencerlo a que él vaya donde están los rescatistas Porque si empiezan a pasar, los rescatistas parecen a su actitud Hace dos horas que esta situación es la que se está viviendo Repetimos, entonces el hombre apenas fue divisado Estaba vestido con el disfraz de Batman, Diego Sí, según las crónicas y varios de los testigos Que en parte fueron los que llamaron al 9-11 Si bien muchas personas lo primero que hacen es ponerse a filmar Para compartirlo con los amigos Bueno, otra gente más sensata Ha llamado al 9-11 y relató eso Que era un hombre vestido de Batman Que se sube a la azotea, a esta cornisa Del edificio del Centro Naval Que algunos se lo confundían por la arquitectura También con galerías Pacífico De Florida y Córdoba Sería empleado del lugar Eso dicen las primeras informaciones Que da el gobierno de la ciudad Está trabajando bomberos Hay un gabinete psicológico también Y personal del SAME Por lo menos dos ambulancias en el lugar Un montón de transeúntes De gente que incluso pone en riesgo su vida Porque está abajo Bueno, se cortó la calle Entiendo que es la calle Florida la que se ha cortado Totalmente Y bueno, este hombre que a priori Recién hace apenas 5 minutos Veíamos en imágenes en el corte Como uno de los rescatistas Le acercaba un teléfono celular No sabemos todavía si para dialogar Con alguien del gabinete psicológico Del gobierno de la ciudad O con alguna persona cercana Quizás sea su expareja La que nombraba a Dani No es un dato menor ese Que la expareja haya llamado Para dar a conocer Esto que estaba sucediendo Hay que ver si Si es por un tema personal Si es un tema Porque es llamativo Que justo la expareja Es quien SAME Y se comunique Para dar este aviso Salvo que trabaje en el mismo lugar Pero es como llamativo Totalmente Estábamos desarrollando Lo más bien Todo el contenido de a la tarde Pero por supuesto Estas imágenes Captaron nuestra atención Como imagino que también Captan la tuya Un hombre En el techo de un edificio Que está pegado A las galerías Pacífico Amenazando con Quitarse la vida Tirándose Desde esa azotea Ahí estamos viendo entonces Al personal que trabaja En este tipo de situaciones Bueno Nada Dialogando Y él Con un teléfono celular en la mano Vaya a saber hablando con quién Ahora El hombre estaba equipado Porque tenía auriculares conectados Su botellita de agua Y bueno Y esta tranquilidad Que es arrolladora Este hombre parado A mera vértigo De solo mirarlo Se mestruja Hasta el alma También Puede llegar a resbalarse Parece el equilibrio No pero se lo ve Debe estar acostumbrada A las alturas Y una situación De máxima tensión Para los bomberos Rescatistas Porque Ves la arquitectura Difícil Digamos Es el vacío Y los bomberos Difícil maniobrar En ese lugar Para Bueno Como sucede muchas veces A veces con la palabra No alcanza Quizá A veces la palabra Lo que hace es ganar tiempo Mantener entretenida A la persona que Bueno Ha tomado la decisión Por lo menos De subir De subir Hasta esa cornisa Y amenazar Contra atentar a su vida Bueno Los especialistas Siempre lo dicen Hay mucho De un llamado De atención Pero con la incertidumbre De que puede Efectivamente Concretar su A mi me da la sensación De que estaría hablando Con Seguramente Con un mediador O quizás con un psicólogo ¿No? Porque la conversación Es larga Seguramente Y se lo nota Tranquilo Claro No está enojado Dentro de todo Me parece que Lo fundamental Es que En la actitud Por lo menos En lo gestual Lo que vemos Nosotros a través De la pantalla En este momento Es que se lo nota Tranquilo Está dispuesto al diálogo Eso es importante Y fíjate que Si bien están los rescatistas Del otro lado Evidentemente Parecería Que esa comunicación Algo estaría Haciendo Positivamente Porque los rescatistas Están Pero no tan alertas Como en un principio ¿No? O sea Están pendientes Pero no Pensando que este hombre Puede cometer Un terrible Máxima tensión Tampoco se mueven Los rescatistas Para no asustarlo Y que de repente Tenga Una reacción adversa Sí, pero fíjate Como uno de los rescatistas Ya está en posición Mirándolo de frente Que en donde se da vuelta O se distrae Se mete Y salta El que está Ahí con los pies Para este lado Es como decía Diego No tiene como mucho margen Él está al borde Del abismo Digamos Un edificio que debe tener Unos cinco o seis pisos Tranquilamente ¿No? Para mí Para mí un poquitito más Dieguito Un poquito más Espera Ese edificio es exactamente ¿Cuál? Dijiste El centro naval Centro naval ¿El hombre trabajaba En el centro naval? La primera versión Es que sería empleado Trabajaría en el centro naval Te repaso la información oficial Lo que hay hasta ahora Esto acaba de pasar América único medio Personal de la comisaría vecinal Primera D Fue desplazado hoy Cerca de las dieciséis horas Al centro naval Ubicado en la calle Florida Al ochocientos Tras un llamado al nueve once Por un hombre Que sería empleado del lugar Y estaba en el teléfono Ahí devuelve el teléfono Ahí devuelve el teléfono Ahí devuelve el teléfono No, no, no Está atento a que no lo agarren Por favor Cualquier movimiento en falso Terminó el diálogo Toma agua No puedo creer la tranquilidad Que maneja este hombre En esa situación Pero me parece Como que se notó Que en un momento Quiso dar el teléfono Y como que le quisieron Agarrar la mano Y se tiró para atrás O él sintió eso O él sintió eso Máxima tensión Carién Ay, por favor, Dios santo Tremenda La imagen es tremenda Lo bueno de esto Es que entabla diálogo Que intercambia palabras Sí Con los bomberos voluntarios Ay, Dios Por lo menos Hay un puente ahí Sí, por supuesto Por supuesto Que esta misma situación Continúa ahora En el noticiero de América Ojalá que haya Muy buenas noticias Que ahora Viendo el noticiero Nos enteremos todos De que este hombre Ha cambiado de parecer